¿Qué hace? Me parece que se vio. ¡Adiós! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, mal! ¡Tráigan los caballos! Parece que su bandido es más astuto de lo que imaginábamos. O más seductor. Que hablen, te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Porque te amo y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor y que los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibir esta pasión y que nos van a lapidar y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. A ver, solo contra ese bandido es peligroso. No me subimos. Dime la reta. Yo también soy peligroso. ¡Vamos! ¡Ah, carajo! ¡Ah! No. ¿Por qué no? ¿Que no te alcanza? ¿Eh? ¿No es suficiente? Tomá. Esto es todo lo que tengo. O solo con otra. ¿Pero qué pasa? Mi plata vale tanto como la del tilingüe ese. Quiero que me des el mismo servicio que le diste a él. Yo decido con quién me acuesto y con quién no. Y justo con vos... No. Andate. Andate. ¿Por qué me haces esto? Yo sé que vos sentís lo mismo que yo. Te dijo que no, pibe. Se están poniendo muy selectivas tus chicas, Messina. Eso no es bueno para el negocio, vos lo sabés. Dale, Lautaro, andate. Va, ya conocés la salida. Va, vía, 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 vía. Hasta mañana, si Dios quiere. Va. Perdóname. Sí, perdóname, perdóname. Pero no se puede andar despreciando a la clientela y menos al hijo del intendente. Él tiene razón. Esto no es un juego, nena. Si te quedás, tarde o temprano tenés que estar con un tipo. De eso vivimos, ¿está? Al Horacio. ¿Qué? Lo perdimos. No, no puede ser, si venían por acá. Llegamos por la derecha. No, son muchas huellas. ¿Cuál seguimos? El tipo sabe lo que hace. Está con Clara, yo no lo voy a dejar ir. Está con Clara. ¿Usted vio cómo la trató? Quédese tranquilo, hágame caso. Además, no podemos arriesgarnos a caer en una trampa. Mire si es una moscada, ¿eh? Nosotros somos dos, ellos son una banda. Hágame caso, volvamos. Clara está más segura con coraje que con usted. Vamos. Ah, coraje. Te voy a agarrar, coraje. Te voy a agarrar. Vamos. Ay, es un rajuño nada más, no es nada. ¡Ay, ya! ¡Bruto! Mira, Amanda. Si estoy acá, es por la amistad que nos une desde hace años. Pero no... No te asustes. Manuel no se va a enterar. Si te hice venir, fue para hacerte un favor. Un favor. Vos a mí. Quiero ayudarte a encontrar el reemplazante de Guerrico. Como todos sabemos, su desgraciada muerte dejó un lugar vacante en la orden. Y yo encontré a la persona ideal. Vos estás suspendida. No deberías estar hablando de la orden. Ni yo debería estar escuchándote. Guau, no seamos tan estrictos, Froilán. Además, vos sabés de quién se trata. Es el menor de los Salmos, rey. Pedro. ¿Te acordás de él, verdad? No. Pero escuché sobre él. Ah, pero no, no hay que hacer caso de las habladurías. Es una persona culta, con clase. Y acaba de llegar directamente de Europa para hacerse cargo de los campos de su padre. Y quiero que lo propongas. Para ser nuevo integrante de la orden. Ni se te ocurra. Sabés que no me voy a poner en contra de Manuel. En contra de Manuel no, pero a favor tuyo sí. ¿Sabías que soy amiga de tu ex-mujer? Nos vemos cada vez que voy a Buenos Aires. Tomamos el té. Y me contó las verdaderas razones por las que se tuvo que ir del pueblo. Y supongo que vos no querrás que la gente se entere y mucho menos tu hija. Por eso vas a hacer lo que yo te digo. ¡Ah, ya! ¡Uy, qué gruto! Ahora que estamos... Ahora que estamos solos, te podés sacar esto, ¿no? No. ¿Por qué no confías en mí? No, no confío en vos. Me entregaste. ¿Eh? Le dijiste a tu novio que estabas conmigo. No. Le dijiste a tu novio que estabas conmigo. ¿Qué pasó, Clara Garrico? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste miedo de encontrarte conmigo sola? No, yo no fui. ¿O te convenció para que lo hagas? No, yo no fui. ¿No? ¿Y quién fue? No sé, yo no fui. No sé, a lo mejor alguien... A lo mejor alguien interceptó la carta y se la dio Horacio. Pero yo no fui. Yo vine acá a escucharte, coraje. No sé por qué. Pero sé que no mataste a mi papá. Tú sabes por qué es la verdad. Yo no maté a tu padre. Yo no maté a nadie. Tampoco atenté con trece hombres anoche. Me están usando. Quieren manchar mi nombre. ¿Quién? ¿Costa? O alguien de su entorno. No sé quién es. Pero sí sé que lo voy a descubrir. No sabés cómo lo voy a descubrir. Y para eso necesito tu ayuda. Así que vas a tener que tomar una decisión, Clara Garrico. ¿Estás conmigo? ¿O en contra mía? Sos terca. No sabés lo que es un no. Sos desconfiado. Vos también. No me contestaste lo que te pregunté. ¿Estás conmigo o no? No entiendo. No entiendo para qué me querés. Estás muy cerca de Costa. ¿Y? Costa, Costa. No confía en mí. Yo me enfrento todo el tiempo con él. Estás comprometida con el hijo. Te podés mostrar arrepentida. Te va a dejar acercar. Es la única manera que tenemos de descubrir algo. No. No, 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 no. Yo no sé fingir. No, no me sale. Clara. ¿Querés descubrirle al asesino de tu padre? Vamos. Tu novio debe estar preocupado. ¿Y Menillo? Ya te dije. Pero...